¡Me encanta este juego! ¡Me encanta! Tenemos que hacer letra por letra la palabra. La palabra. Espera, Mariana, ¿qué te pasa? ¡Venga! La palabra, pero... ¡Cális! ¡Cális! ¿Qué? ¡Cális! 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 ¿Cómo hago la Z? Lleva acento. ¿Quién es el acento? ¿Tú en la A, Ingrid? Haz el acento, Yurem. ¡La A! ¡El bebé! ¡No, la A! ¡La 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 A! Ahí está, K... ¿Así? Es que necesitas una I, Yurem. No, Yurem. ¡No! Deja de arreglarte. Y haz la L o la I, Yurem. Esto no se trata de que tú abastezas tu... A ver. ¡A! ¡K! ¿Qué? ¡Cális! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué pasó, Yurem? ¿Qué feos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De la Jera? ¿Perdón? ¿Qué pasó, Yurem? Me emocioné. Yurem, este juego no se trata de ver a quién le arrimas el camarón, Yurem. Se trata de hacer letras Perdóname, amigo O sea, entiendo Que ya a tu edad, uno ya se empieza a apurar Uno siente la necesidad Pero el alfabody express no es para eso Pero además yo decía, ¿y esta qué letra será? Pues sí O sea, pasó por la C, se cuchareó a alguien Contigo te arrimó acá el asunto Luego en la I, también le quiso poner el acento donde no iba O sea, no manches Manches Calis Que hermosa seta Que barbaridad No pasa nada No pasa nada